te gusta este efecto en tus muebles que las puertas se levanten y se bajen automáticamente lo puedes hacer en sketchup de dos formas uno con componentes dinámicos que es propio del mismo sketchup y el otro con un solo clic con el sistema matriz en este vídeo te muestro ambas opciones y tú decides cuál te gusta más bien ahora un poco de teoría vamos a dibujar aquí nuestro mueble sus dos puertas la puerta de arriba puerta 1 puerta 2 la puerta inferior este sería el efecto no si levantamos ambas puertas estaría la puerta 1 arriba y la puerta 2 la puerta 1 es fácil simplemente que levantarlo 45 grados mientras que la puerta 2 hay que moverlo en dos sentidos hacia la derecha y hacia arriba hacia la derecha que sería la variable c mientras que para arriba la variable b más a vamos a calcular cuánto vale b con el teorema de pitágoras calculamos el dato de b esto mismo vamos a ponerlo en práctica dentro del sketchup bien tenemos aquí una cocina que nos ha enviado uno de nuestros estudiantes y nos vamos a enfocar en este módulo de acá aquí están las dos puertas horizontales las cuales vamos a agregar el efecto de giro doble bien entonces para ello vamos a seleccionar estas dos piezas y las vamos a crear como componente esta barrita de componentes dinámicos si es que no la tienen simplemente dan clic derecho sobre cualquier herramienta y buscan el que dice componentes dinámicos ahí les va a aparecer vamos a activar este que dice crea y personaliza los componentes dinámicos lo que van a tener que hacer es añadir todas estas variables que les voy a indicar en este momento tienen que agregarle un comportamiento o un clic donde vamos a animar una variable m desde 0 hasta 200 milisegundos y tenemos que añadir fórmulas a estas dos variables am y y am y z este acá es para que se mueva hacia arriba y este acá es para que se mueva hacia el costado no ahorita vamos si le damos doble clic podemos ver la fórmula ahí está es moles el número menor esto de acá es el número calculado del tamaño de la puerta entonces eso ahí vamos a multiplicarlo por 1.3 y la variable m la que se va a ir moviendo desde 0 hasta 200 va a estar dividido entre 200 no entonces vamos a hacer que eso multiplique al mismo valor 19 para que el sistema haga esa rotación en cámara lenta no vaya subiendo 1 2 3 4 hasta que llegue 19 y ahí se quede lo mismo con la variable y ahí está la fórmula tiene otros parámetros que es muy similar bien entonces de esa misma manera ahora vamos a ir al componente interior aquí en la parte de abajo vamos a irnos bien al darle clic nos dice que la rotación va a ser la variable a no la variable a está en la parte superior y también tiene una fórmula no vamos a darle clic dice el menor número entre 135 y m que quiere decir que el ángulo de rotación va a ser desde 0 hasta 135 va a elevarlo hasta la parte superior bien eso ahí está en grados ahora para la parte de abajo tenemos x no x que es básicamente la variable y que está arriba y z y z es la variable m y z no que está referenciando al al atributo de la parte superior bien entonces esta es la configuración que uno tiene que hacer dentro del mismo sketchup para poder dar este efecto no veamos cómo funciona ahí está no inclusive se va para la parte atrás hay que cambiar algunos valores para que se vaya hacia la parte de adelante mientras que en el sistema matriz cómo se hace este mismo efecto vamos a agarrar esta herramienta de acá no y vamos a limpiar primero el script cualquier script que haya sido hecho anteriormente vamos a borrarlo y vamos a colocar aquí en modo manual bien y vamos a darle clic sobre este icono que dice giro doble le damos clic y le vamos a dar movimiento invertido y le vamos a aceptar y allí tenemos el efecto de levantamiento de puerta hacia la parte superior bien esto es con el sistema matriz con un solo clic cuál te parece mejor obviamente salta a la vista verdad utilicen el sistema matriz chicos que vamos a comenzar a añadir más opciones esto es me la mina 3d más fácil imposible